Hola, bienvenidos a mi canal de Machine Learning Engineer. Hoy vamos a ver cómo puedes activar el Docker en una nueva instalación de Linux en tu Windows o System Linux. Para ello, obviamente, lo primero que necesitas es tener instalado en tu máquina Windows el Docker Desktop. Esta es la forma más sencilla y otras, pero la más sencilla sería esto. Como puedes observar aquí, voy a instalar ahora, si os vais a la parte de Settings, Resource y WSL Integration, aquí ya tengo yo instalado y activado una versión Ubuntu 22.04 y está integrado con el Docker, está integrado con esta distribución de Linux. Ahora lo que haremos será instalar una nueva. Nos vamos a una Windows PowerShell. Vamos a ver, vamos a comprobar que tenemos instalada, que no tenemos instalada una... O sea, vamos a ver las versiones que tenemos instaladas. Ahora lo que vamos a hacer es instalar una Debian con WSL Install Debian. Si quieres ver las versiones que tienes disponibles, solo tienes que escribir online. Esto te da una lista de todo lo que puedes instalar. Yo voy a instalar, como os digo, una Debian, podríais instalar una OpenSUSE, Oracle o cualquiera otra de las versiones de Ubuntu o una SUSE Enterprise, bueno, cualquiera de las que tenéis ahí. Yo me voy a por la Debian, que la instalas con simplemente WSL Install Debian. Esto es bastante rápido. Le das aquí ahora a un usuario y le das la password para hacer login a ese usuario. Una vez que apareces, estás dentro, haces Docker, obviamente no lo tienes, sales, si quieres volverlo a comprobar, para hacer un login, desde línea de comando haces WSL Distribución Debian, en este caso, y el usuario, vuelves a entrar, compruebas, no lo tienes. Entonces te vuelves al Docker, ves que aquí no lo tienes, haces un refresh y ahora te aparece la nueva versión de Debian que has instalado, o la que hubieras instalado en este caso. En este caso es una Debian, o sea, aparece, le das a Apply and Restart y te vuelves a la línea de comandos. Sales de la sesión de tu Linux y vuelves a entrar. En este caso, vuelves a ejecutar y aquí lo tienes. Ahora mismo ya lo tienes integrado y puedes, el propio Docker de estos está utilizando esta distribución de Linux también, como backend, y puedes desde aquí crear imágenes, borrarlas, cualquier cosa que puedas hacer desde la GUI del Docker de estos, la puedes hacer ahora desde línea de comandos aquí, en esta nueva distribución de Linux. Espero que te haya gustado. Si te es útil, pues dame un like al vídeo, suscríbete al canal si no lo has hecho ya y compártelo con tus amigos si crees que es de utilidad. Venga, un saludo, hasta pronto.